Estoy impresionada de ver la calidad del trabajo que están haciendo. Decirles a las señoras que están aquí, no están solas. Nosotros hemos venido trayendo unos víveres para ayudar también. Les deseo todo el éxito. Sigan adelante, ustedes valen mucho. Dios es grande, Dios como ustedes. No lo abandonen, agárrense de su mano, agárrense de la Virgencita. Si ustedes han llegado hasta aquí, es porque Dios las ha traído. Porque todo el trabajo que ellos están haciendo, los enteados, todos aquí, fantástico. Realmente nada que envidiarles a otro lado. Felicidades. Gracias. No tenemos un gran presupuesto, pero yo creo firmemente en que este Santa Cruz es bien solidario. Tenemos un pueblo en que yo digo que lo más hermoso de este pueblo es el que somos trabajadores, somos comprometidos y solidarios con nuestra gente. Hicimos esto de la Zumba y ahí empezamos a unir esfuerzo con otras empresas más. Calomay nos dio su espacio. Casa Grande nos dio los bebederos. El embajador de la República China nos dio las poleras. Farmacia Chávez nos dio las gorras. Fue una unión de esfuerzo y que se ve reflejado ahora en esto. En que tenemos capital semilla para poder ayudar a todas las mujeres que salen de casas acogidas. Ustedes ahora son las primeras beneficiadas. Queremos que ustedes con sus cuatro niños no vuelvan a sufrir lo que han sufrido. No puedan salir adelante. Esto que están ustedes recibiendo acá es la unión de esfuerzo de varios. premios, pero sobre todo premios a la valentía que ustedes tuvieron de renunciar a ciertas comodidades. Porque muchas veces es por cómodas que quedamos en un círculo de violencia. No están solas, estamos aquí para ayudarlas. Muchísimas gracias por todo ese apoyo. Muchísimas gracias también a mi equipo de trabajo que no trabajamos las ocho horas de trabajo. Siempre estamos 24-7, especialmente aquí en Casa de Acogida. Y creo que el de arriba nos premia siempre. Porque desde que estamos en esta gestión, siempre hay alguien que nos dice en qué las puedo ayudar. Siempre hay alguien que nos tiende la mano y nos está apoyando para que podamos cumplir el sueño de ustedes. Y también el de nosotros, de tener una Santa Cruz libre de violencia. Gracias. Yo traigo un saludo cariñoso desde la Asamblea Legislativa Departamental, de nuestro presidente Esbonco Marco y de todos mis colegas asambleístas. Como muy bien decía la señora Carmiñita, lo más importante es que ustedes a partir de hoy y siempre no se sientan solas. Uno, porque Dios está con ustedes. Dios las ha traído hasta acá y las está acompañando y las va a seguir acompañando. Y dos, porque tienen un gobierno departamental, una Asamblea Legislativa, que está comprometida en trabajar con ustedes y prueba de ello es que están dentro de este programa, pero una vez que están saliendo, se las sigue apoyando para que salgan adelante. Yo quiero felicitar a Lidia por el gran trabajo que hace junto con la Lisa Ensoni y todo el equipo, porque no son simples trabajadoras que cumplen un horario o una labor, sino que ponen alma, vida y corazón. Y prueba de ello es esto, conocen sus necesidades, pero también aquí conocen sus capacidades con los cursos que están haciendo. Entonces, por eso han elegido esta vez a dos mamás para impulsarlas en lo que ya aprendieron a hacer en este programa y lo que son buenas. Yo solamente me queda pedirle a Dios que las bendiga, que las llene de su amor, que las siga acompañando y que ustedes sepan siempre que pueden volver aquí, siempre pueden volver acá a encontrar ayuda, apoyo, un refugio cuando lo necesiten. Cumpliendo con el mandato de nuestro gobernador de apoyar a un sector vulnerable, que son las mujeres, las madres solteras, y tratando de empoderarlas y darle la capacidad necesaria para poder tener ingresos alternativos a los ingresos que tienen comúnmente, o en su efecto las madres que también se dedican a la crianza de sus hijos y hacen un trabajo doméstico, puedan tener herramientas para poder salir adelante. A la fecha nosotros ya con este taller va a ser nuestro número 124 y acercándonos a las 2.900 mujeres ya capacitadas en lo que va del año. Esta gestión la hace netamente la gobernación con patrocinadores como nuestro gobernador Luis Fernando Camacho y las profesoras que participan y pertenecen a la Asociación de Mujeres Productivas que son netamente voluntarias. A raíz de la necesidad que hemos tenido y el golpe que nos ha dado la pandemia, hemos tratado de continuar una vocación que iniciamos en la campaña por la salud y la vida a la cabeza de nuestro gobernador, la que viene dando los frutos necesarios para poder llegar a todos los hogares, tanto en ciudad como en provincia que ya hemos venido realizándolo. Bueno, hemos estado nosotros en Concepción, hemos estado en Pailón, hemos estado en San José, hemos estado en San Ignacio de Velasco y pronto vamos a estar en Roboré y de la misma manera llegando a todos los municipios a través de esta vocación que es netamente solidaria y voluntaria, dado que los recursos, como les mencioné anteriormente, son dentro de ellos patrocinadores como nuestro gobernador y también una señora que es muy querida, la señora Patricia Franchevich. Este taller que damos, bueno estos talleres, porque en realidad son de 4 a 5 talleres que damos todos los miércoles, es un compromiso de Mujeres Productivas con el gobernador que nosotros vamos a dar los talleres todo este año hasta diciembre, en enero vamos a empezar otros talleres importantes también para las mujeres, pero por ahora son los miércoles con los 15 distritos y también hay algunas provincias que nos visitan. Tenemos un aproximado de por lo menos 130 talleres, ya solamente lo que hemos dado acá en la ciudad. En las provincias es otro número que también no es con la misma magnitud, pero también estamos dando esos talleres por allá. Empezamos con un taller motivacional que es para ayudar a las mujeres en su autoestima, en todo lo que nos ha dejado la pandemia, principalmente nos ha dejado muchas familias golpeadas, con ciertas secuelas emocionales, entonces más que todo en las parejas y en las mujeres, el maltrato, entonces tenemos los talleres motivacionales para superación, que es el primero que damos, y luego tenemos maquillaje, tenemos bordados en chinelas, repostería, comida internacional, nacional, tenemos chanchos rellenos, tenemos postres, en realidad, y el pintura, costura, tenemos ahorita también que estamos llevando a cabo los talleres de marketing, cómo vender nuestros productos, porque ya que les enseñamos a fabricarlos, a hacerlos y a venderlos también, les colaboramos con las ferias productivas por medio de la dirección de industria y comercio, también con el licenciado Fernando. Hacemos que estas mujeres se capaciten totalmente gratuito, estos talleres no se cobran ni un centavo, es para la gente que quiera aprender y emprender, por eso nuestro programa se llama Aprende y Emprende. Las mujeres interesadas pueden acudir directamente al parque industrial, donde son las oficinas de industria y comercio, la dirección de industria y comercio, atrás del Macro Parque. Todos los miércoles nos encuentran ahí desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde son los talleres.